Ya cambiaron. ¿Quién cambió a la chinita? No sé. ¿Sí? ¿Tú cuál traes, Jess? No, yo volví. Bueno, ahí, ahí donde puse Jess. Estamos siempre en esa zona. De ahí nos vamos hacia el barquito y así hasta el fin. Ahí va un cabrón hacia el... De cómo se mueva. En resumen, lo que acabamos de hacer lo vamos a volver a repetir Jess y ya. Y pues nos da resultado. Ahí cayó uno. Ahí está por el helicóptero. Por el chopper, sí, sí lo vi. Venía por él. ¿Sí? Uy, güey. No le pegues a mis amigos, cabrón. A mí menos. Casi me tiró el helicóptero solo porque entregue, cabrón. Y no sé quién me siguió. Yo vine de atrás de ti. Te digo que ni distingues quién es quién, güey. No puedo. Solo por el casco, me imaginé. No sé. Anda arriba el hijo de nada. Está conmigo, me está fastidiando a mí. ¿Te quiere matar? Sí, sí. ¿No hay una bazooka por allá? No tengo balas, no tengo balas. No tengo balas. Ya está por morir. Ya los activé, los desactivé. Ya se bajó, ya se bajó. Se cayó, está detrás de ahí. Chínguenselo, chínguenselo. ¿Tumbado? Muerto. Por la tosito. Caja de balas, eh. Buenas. Solté. Caja. Vale. Voy. Mira, justo una Cooper. Carris. Caja de Kevlar. Yo traigo una. Yo traigo Cooper, güey. De hecho, traigo Cooper, güey. Por eso maté. Cooper. Una Chuper. Esa está bien buena y es... Ah, esa es la legendaria. Yo traigo una azul, güey. Dejame ir por esas, güey. Tiene un chingo de bar, güey. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí. A la verga, sí es cierto, güey. No mames. Irlandés. Ya tenemos tienda. Yo compro la caja. Yo compro la caja. Tengo ocho. Ah, tengo diez. Aquí les suelto de los trece. No sé qué quieran comprar. Me compré un cluster. Tengo chuleco. Yo traigo. Yo tengo arco. Yo tengo un ataque aére, güey. No sé si compramos más. No dejen el dinero ahí. Se va a desaparecer. Ahí hay un dinero y cluster. Yo lo solté. Yo les dije ahí se los dejo, güey. Lo único que me falta a mí es máscara de gas, güey. Con que me dejen lo de la máscara de gas con eso, güey. Igual. Goka compra cuatro máscaras de gas. Ya tengo máscara de gas, güey. Una. Ahí está una. Ajá. Ya, ya, ya. Con esa, con esa, con esa. Con esa, ya, ya, ya. Aquí hay otro de racimo. Si ya tienen todos, para gastar uno, güey. Sí, gástalo, gástalo. Yo me quedo. Voy a quedar con un arco porque hace rato lo aventé mal. Ahí viene el gas. Ahí viene el gas, ahí viene el gas. Ok, reparo la, el globo. Sigue siendo commander hasta que nos digas otra cosa, eh. Yo, yo, yo entendí, delego mi autoridad porque tengo huevo de comandar hasta que me vaya a dormir. Ya, después se hacen bolas. Casa libre, no detecta nada el monitor. Ya estoy dentro. Voy a traer de que traigo usted, ya. Está chido, el despliegue. Sí, güey. Está chido. Sí, güey. Lo usas siempre para escapar, casi siempre. O para posicionarte en los últimos segundos. Vamos a rotar a gusto. Quedó verde atrás, Carrie se quedó atrás. Sí. Ahí voy. Un chico commander, ¿qué pasó? Commander, ¿dónde el rol, güey? Ahí voy. Vamos a ganar unas tres hoy. Ahí hay enemigos. ¿Dónde? Ok. Barney. Barney. Me ha batido. Me ha batido. Me ha batido. Me ha batido otra vez ese güey. Me ha batido otra vez ese güey. Se le llama a estar en guardia. Se le llama a estar en guardia. Se le llama a estar en guardia. Que uno no estás en la pendeja, güey. Estoy cuidando las escaleras. ¿Tú qué estás haciendo? Ando paseando. No. 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 Sí. No. 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 con eso, yo digo que va a cerrar como para aquel lado otra vez tenemos un chingo de lana otra vez un inhibidor, porque tenemos tanta lana, porque yo solté los 13 mil y se quedaron con ellos bueno, porque Goka tiene tanta lana y no la gasta, misterio de la vida busquen una tienda exactamente en el barco perfecto y ese símbolo de la armita que significa? es un intercambio de armas el barco está libre metes tu arma y te da otras cosas, pero ahorita no conviene que lo hagas pero de preferencia si quieres una legendaria te da una legendaria que compro, que compro que tú quieras si, cómprate un chingo de clúster tú gástate la lana autorrep, clúster autorrep todos traemos autorrep traemos dale, ya compré cuatro autorrep auto torreo o cuatro clúster cuatro clúster eso es todo y aparte por aquí había uno tirado por ahí, por donde marqué ahí hay uno y es el que viene atrás tengo, tengo, tengo si, gracias tengo un arco para que ponen los putos perks y ya los traes integrados es de trolleo como les estoy diciendo mira, todos los perks que te ponemos no puedes usar ninguno y ya lo traes es para emocionarte te dejo a la verga otra vez que no uno ¿quién crees? dos ¿qué significa eso? la señal de chingues tu madre todo Warzone te la está mentando ya se extrañaban, ¿verdad? me desespera este cabrón ya los tenía y descendió en paracaídas atrás de mí liquidación prepárense para el regalo prepárense para el regalo me echen más UAV para que nos eche el anden, ese mismo ahora sí díganos para dónde no sé qué ocupan ahí hay dinero, güey y ahí hay un clúster de más ¿ya viste el mapa, este comando? apenas voy a ver una zona segura para verlo están todos en estos lugares creo que vamos a tener que ir para acá, para adentro de la prisión empezar a ganar la prisión, ¿no? hay que ganar la prisión ahorita no hay nadie vámonos a la prisión a subirnos al techo antes de que se suban se regresen vamos, vamos hay que ganarles el techo 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 de prisión listo, Roger voy reitero, traigo inhibidor, güey para el final del círculo sí, sí, sí por aquí hay un cable para subir, ¿no? sí, sí, en la esquina aquí está creo que cayó un cabrón ahorita no marca nada ¿se ve una de visión? pasó por encima volando hay uno al izquierdo sale, sale está curtido me quebró, me quebró, no lo vi ay, me tumbó ahí está hecho el baboso del 10 se cagó no, me caí me cagó de miedo vio los disparos gracias y le dio miedo y se cagó va a ser solo ese cabrón voy a cubrir las entradas de mi lado se tiraron se tiraron los del agua tanque de agua ok, todo un chingo de cajas, ¿eh? sí ahí hay uno arriba no hay que dejarlo subir le pegué por donde subimos y también está de mi lado viene uno por las cajas ya lo mataron ya lo mató el diarres maté uno me dijo que soy muy malo ¿en serio? sí hay que cuidar este lado Goka Goka, Goka, Goka vigílate acá acá, acá, acá este cable yo las entradas ok, ok tengo dos Klemors en una chicos de su lado cuiden los cables Goka está cuidando el cable de de nena de nena voy a cubrir el cable de por donde subimos yo estoy cubriéndote el agua acuérdense que pueden subir del lado de asesinato está fuera del círculo para que no se preocupen les tiré una división por allá no me detectó nada cuidado no te asomes Goka no te asomes cabrón ¿con qué me tiro? me revivo me revivo voy por ti no te lo gastes no te lo gastes cuarto bueno 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 entonces el carro me detectó de mi lado un wey de mi lado un wey de mi lado un wey el centro Centex Nuestro S, amigo Tira un inhibidor ya Tengo que hablar por si hace falta lo tiro de una vez Cuiden las subidas Ahora la de nena, la única subida es la de nena Atrás de ti, hay unas escaleras Ya se acabó Se va a las otras escaleras Tengan cuidado Tienen un ataque de racimo o algo Dos equipos, dos equipos completos Dos equipos completos Guárdalo, porque van a estar aquí al frente Cuando nos tiremos de aquí, lo tiras para que nos cuide Bueno, si nos obliga a tirarnos Entiendan, están debajo Estos huelles están debajo de la prisión Un ataque de racimo Cuidado Sepárense, sepárense Ahí abrieron Le tiró el clúster a mi Me estoy reviviendo yo No los marcaron No los marcaron Voy corriendo, voy corriendo Viene atrás, viene atrás Está batido Todo bien, mis tripitas van ahí Muerto Ya ganamos Ah, no, no No, todavía no Falta uno, falta uno Dos enemigos Dos enemigos Tres enemigos Todos están por acá Todos están por acá Espera, vamos a hacer aventar Yo tengo Yo tengo Bájense ustedes Yo aquí aguanto Yo aquí aguanto Bájense ustedes Atrás de mí, atrás de mí Están abajo, ya están abajo Están abajo Están abajo ¿Dónde? Abajo No sé, me mataron de abajo De por allá De por allá Al Jeff Les llegan, les llegan, les llegan Avance, Goka Puto Está aquí abajo Goka, 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 atrás de ti Buena, Goka Muy buena, güey Ay, Goka Casi me mata, güey Para el otro hay que buscar Hay que buscar en el aire Estaban muchos flotando todavía, güey No se animaban a bajar Sí, sí, yo no tenía idea Yo pensé que era el último No, es que me dispararon de abajo Y ya no supe, yo no supe Los demás de la nada Empecé a ver que empezaron a caer en paracaídas Les dije que yo tenía una de gas Que podía aguantar Y que brincaran rápido Para ganar zona Ya se la saben Cuando pase así Duramos mucho ahí Antes no nos hizo saltar Antes Era del techo Ganar círculo Y todos traíamos máscaras de gas Le ganábamos el círculo Y los esperábamos A los que se salieran de la prisión Yo me iba a quedar arriba Con el gas Para Para aguantar Bueno, ya ganamos una con Yaris Ahí está, Yaris Y sigue GG, chicos GG Good game Good game Ah, ok Hasta la puntuación Ahora sí GG, chicos GG Good game Ok, voy a hacer unas cosas Mándenle a